Somos el agua que llora tras la resuena Somos el aire que sirve intentando pasar Somos la cara que falta por las mañanas Somos café para uno de un café de un par Somos la mancha en la cama tras la refiega Somos aviones negándose a aterrizar Somos Valencia, Coruña de madrugada Somos la valentía en los formas de más El humo es quizá el último reducto de algo que se fue Algo que fue Esa materia gaseosa mezcla de elementos que expuestos a altas temperaturas Acaban transformándose en gases más tóxicos que nocivos Los cristales son elementos sólidos que de romperse ya nunca serán lo mismo Si un cristal acaba hecho añicos no hay Dios que lo repare Pero si por el contrario se encuentra solución La huella queda visible y patente de por vida Juntando estos dos elementos podemos llegar a crear algo confuso Desolador, peligroso, maltrecho Y cuando los mezclamos con la vida De pronto aparecen realidades del día a día Realidades que son sentimientos a los que se les puede poner nombre Desolación, hostilidad, miedo, tristeza, compasión La prueba de lo que digo está en el último disco de estudio de La Fuga Han dado en el clavo Lo han llamado humo y cristales Y en él encontramos 10 cortes que muestran Cómo es la vida en muchos momentos para todos Y hoy estamos con Pedro Pedro Fernández, voz y guitarra Que nos va a contar todo lo relativo a esta nueva entrega de la banda Porque además viene con la sorpresa del concierto Que dieron como final de gira en La Riviera El pasado 10 de marzo creo que fue No sé si, Pedro buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, joder, súper a gusto de verte ahí otra vez enfrente Sí, un placer estar aquí, cómo no, en casa Ah, joder, que sí Nunca mejor dicho Sí, sí, sí Joder, pues bueno Vamos a darte un poquito más de protagonismo Ya que, en fin Cáptate en La Fuga pues tiene que tenerlo, ¿eh? Ahí la tenemos Se me ha movido la cámara, aquí Ahí tenemos ¿Ya? ¿Estás listo? Ahí estoy Vale, pues Eh, jejeje Chao Vale Bueno, pues Pedro Lo que te decía La Fuga Eh, no ha parado De, 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 de moverse En estos, de moverse De hacer cosas En estos tres años y pico Que de, que salió El, el segundo disco, ¿no? El, aquel Más de cien amaneceres Y yo creo que han sido vertiginosos, ¿no? Han sido movidos Ha, habéis tenido mucho trabajo Yo, por lo que, por lo que vemos por ahí Somos del mismo pueblo Y, 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 además Estamos, eh, ahí en el rock and roll Y decimos, hostia, la fuga Y en la agenda, pues, os hemos nombrado Muchas veces Eh, ¿cómo ha sido eso? Así, a grandes rasgos Pues han sido Desde el 2013 que sacamos Más de cien amaneceres Cuatro años de no parar De estar continuamente de gira Porque se juntó la gira De más de cien amaneceres Con la, con el 20 aniversario De la fuga Y han sido dos giras, la verdad Que, que con numerosos conciertos, ¿no? Y no teníamos que terminar De una manera muy especial Y fue en la Riviera Con un montón de invitados En marzo Y con un solo de dos meses antes Algo que no creíamos Ni nosotros que iba a suceder, ¿no? Y, mientras tanto Estas dos giras, pues, eh Almacenando canciones En el cajón Y, bueno, yo creíamos Que era el momento De que Que se haga algo nuevo Claro Y se juntó con esto Y así se ha formado este pack Y además, en este tiempo Pues, Raúl Que era el El que se encargaba Del bajo En el grupo Pues Lo dejó en 2015 Creo que fue Hace un par de años así Sí Y para ello, pues Pillasteis A Alex Alex Sanz O Alejandro Sanz Para los amigos Sí, sí Así Y, bueno, ahí a gusto, ¿no? Además, haciendo unos coros De la hostia Porque, chaval Pues eres el cantante De Sonic Toys Que vamos a decir Sí, joder Sí, Raúl ya estaba No se veía con fuerzas Para seguir otra gira más Y Y Alex estaba dispuesto A embarcarse En esta historia Y aquí lo tenemos De hecho, bueno Con Raúl Seguimos teniendo Una relación genial Ha grabado los bajos Del disco Eso Sí Y, nada Y ahora tenemos a A Alex Disfrutando ¿Alex es un miembro Más de la fuga? O No Es un músico de sesión Que viene, ¿no? Ah, vale Eso No, le decía Porque como he visto Por ahí fotos En los que sale Luego en el disco Parece que no Que estáis Nando, Edu y tú Digo, hostia No sé, a lo mejor Pero bueno Salir, salir Sale Está por ahí Es un tipo Al que se le tiene en cuenta Y en principio Es el bajista oficial De la gira Eso es Es músico de sesión Y ojalá que dure Lo máximo posible Pero vamos La banda En estos momentos Somos Nando, Edu y yo Muy bien En marzo Cuando decidisteis Hacer en la Riviera Ese final de gira Esa celebración De los 20 años También podríamos llamar Digámoslo así ¿Cómo surge esa idea? Yo sé de uno Que se quedó sin entradas Y más vale Porque la habría cagado Porque tenía Tenía otro compromiso En fin de semana Y no se acordaba Te lo conté En su día ¿No? Es verdad Sí, sí No, pues Fue algo que Se nos fue de las manos Porque No pensábamos Que Que íbamos a llenar la Riviera Con tanto tiempo Ante la acción De haberlo sabido Pues igual Hubiéramos ido Al Palacio de Deportes O algo así Porque dos meses antes Quedarte sin entradas Y fue una demanda brutal Porque Los dos últimos meses Cuando ya no había entradas Era cuando la gente Más nerviosa Estaba por entrar Claro ¿Qué aforo tiene la Riviera? Dos mil Ostras Ostras Se dice pronto ¿Eh? Meter dos mil En una sala Bueno No es una sala ¿No? Pero meter dos mil Está muy bien ¿Eh? Está muy bien Sí Y ahí ya Pues el Palacio de Deportes El box Que son tres mil No sé Igual podíamos haber ido ahí No sé Pero bueno El plan era este Lo queríamos hacer así Y Con los invitados que teníamos Y la verdad que salió redondo Lo guay Estuvo No sé cómo estuvo Porque no estuve Pero Luego sí que he estado viendo Leyendo críticas Crónicas Y Y viendo vídeos Que hay por ahí unos cuantos Y joder Qué envidia Además con los invitados Que bueno Ya luego hablaremos un poquito Porque Lo que Lo que has dicho antes Ya era hora ¿No? De nuevas creaciones Nuevas canciones Sí que parasteis Después de la Riviera Para preparar Bueno Probablemente Los temas ya estaban Sí Ahí más o menos Enfilados Pero ahí había que prepararlos Darles una vuelta Sí Y ya pues Para Para meteros en En el estudio Había más de diez temas Seguro Pero os quedáis con Nueve Y una versión Sí Teníamos más temas Y paramos estos Tres meses y pico No llegaron a cuatro Me parece Para Pues para terminar de grabarlos Le dimos forma en el estudio De Iker Pedrafita Luego fuimos a grabar Todo el disco A Reynosa Al estudio de Nando Al estudio Sklip La mezcla se hizo aquí En Esparza de Galar Con Javi San Martín Y Eso no Y la masterización En Nueva York Eso es Sí Yo tampoco me sé Yo sé que es un tipo Que tiene Alex Sadurakis Es Lo iba a mirar ahora Sí Lo iba a mirar ahora Bueno El Joder Es que Yo había leído por ahí Eso Que la grabación Ha sido en los estudios De Nando En Clip Allí en Reynosa Pero también había Visto por ahí Como que Aquí en En el sótano De Iker Que también había habido algo Sin embargo En el disco no sale Y he dicho Hostia A ver si me estoy liando yo Y ahora que lo has dicho O sea también ¿No? Sí Yo creo que en el disco Nos hemos dejado cosas de poner Alguna cosilla Porque Ha sido Era tanto ya Lo que Lo que había que hacer Pero sí El disco En un principio Lo empezamos aquí En 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 Artica En En el sótano Pero Como ya teníamos El estudio de De Nando ya Operativo Y ya todo preparado Y Decimos mejor A un estudio nuestro ¿No? A Reynosa Que podíamos estar El tiempo que nos llena la gana Sí Claro Por las noches Y lo que hiciera falta Y Por comodidad Más que nada Nos fuimos allá Y lo hicimos allí Y luego Pues el resto Pues Como Javi San Martín Que ha sido Productor de La fuga toda la vida Que es el que hizo La mezcla final Y ya A Nueva York La verdad Que Vamos a ver Hace años Que se cambia El cantante De la fuga Pues ahí Cambia el color ¿No? Es otra voz Otra historia En ese sentido Que bueno Al ser el frontman Pues Se nota Pero Lo que es el sonido El sonido Es O sea Es auténtico Es el de siempre De toda la vida Sigue siéndolo Es lo que nunca Al final digo yo Coño Algo tendrá que ver Edu Con su pegada Y sobre todo Nando ¿No? Pues con Los sonidos De guitarra Fugueros a tope Pero bueno De puta madre De puta madre A mí este Bueno Le he dado Pues le he dado Unas cuantas vueltas Porque me ha gustado mucho Ahora entraremos a hablar Porque me gusta mucho Meterme en los discos Y Y gestionar un poquito Esas letras De que van Y todo eso Como has podido ver Lo que es la La introducción Joder Le he visto un concepto Claro Le he visto un concepto Claro Y bueno Lo he intentado plasmar Ahí Esto es la vida mismo ¿No? Sí, sí En cualquier sentido La hora A la hora De editar el disco En vez de hacer Una edición Bueno Un disco Pues sacamos el disco En digipack En En plástico O como sea ¿No? No, no, no Le dais una vueltica De tuerca a la idea Y va Y sacáis El disco Con la grabación También del directo Que hicisteis Como final de gira En Marzo de la Riviera Con el DVD correspondiente Un libreto De 60 No sé 60 páginas Puede tener esto Sí No sé las que tiene 60 He dicho 60 Porque me sonaba Haberlo leído También por ahí No las he contado Fíjate que yo Leo y cuento Muchas cosas Pero leo con todas las páginas Y O sea Fotos acojonantes Digo Ostras Qué regalazo De puta madre Este Me imagino Que cuando grabáis Con Iker Allí en la Riviera Y tal Pues la idea Es bueno Esto Habrá que sacarlo En un futuro Y tal Pero disco nuevo Y hacerlo así Ya Es Si queremos que es lo más justo Porque Quien va a comprar el disco De primeras Es quien se merece Pues todas las ediciones especiales Y todo Es el que lo compra de primeras No la persona que compra un disco Y al año te sacan el mismo disco Con tres extras O con tres no sé cuál Esa era la siguiente pregunta Digo Porque claro Podrías haber hecho Toma el disco Hostia Llega Navidad Vamos a meter Ahora en el disco Pues una edición especial Del otro Y cago en dioros Tengo esto doble A veces ocurre Con otros grupos Ha ocurrido Que tienes el mismo disco Dos veces Y dices Hostia Pues ya Nos creemos que lo justo Es esto Sacarlo de primeras La edición especial Y quien Quiere ir primero A comprarla Pues que se lleve Esta edición La buena Claro Bueno Cuando se agoten Pues sacará cada uno Por separado El disco por un lado Y el DVD por otro Esa será Digamos Una segunda parte De esta Cuando se agoten Estas Ya salen Muy cristales Por un lado Y mientras Brille la luna Por otro Son dos mil Copias Numeradas Tenemos aquí El numérico Detrás Edición limitada Y Edición limitada Quiere decir Que ya no vais a sacar Más cajas De estas No El que quiera Esto Lo tendrá Comprar Por separado Si Estas vienen Nada más Si hay packs Que los puedes Puedes pedir Por internet Con camisetas Ya no me lo sé Joder Pues la verdad Que Se ha quedado Super chulo Y bueno En fin La luna Siempre ahí Sacando los dientes El directo De la Riviera Como os digo Pues hay una selección De la fuga De sus 20 años De rock and roll Hay también Un elenco De colaboradores Juan Carlos De boicot Adrián De la pegatina Cuchi De marea El boni Aurora Beltrán Zifu De celtas cortos Fernando De reincidentes Y Carlos Tarque De M clan Pero La sorpresa Es la de José De los calis Que bueno Que se canta El heroína Que no podía ser De otra manera Que hay mucha gente Que se piensa Que nos vamos Por ahí de gira Y se piensa Que la canción De heroína Se la fuga Y Sí, sí Y Joder Pues tener a quien La escribió Con nosotros Esa noche Cantando Y con la vida Que ha tenido Y Y lo dispuesto Que estaba Y fue todo Como muy Muy emocionante Entre los nervios La tensión Que había días antes Y tal Pues la verdad Que hubo momentos De tener que aguantarse Para no emocionarse Mostradas Sí Sí, sí Bueno Si te parece Vamos a entrar de lleno En el disco En el disco nuevo O sea En la parte De este pack Que engloba El humo y cristales Humo y cristales Que como he dicho Se compone De diez temas Son nueve Nueve nuevos Escritos Por la fuga Y el décimo Una versión Una versión Que ya llegaremos A ello Ya sé Que los oyentes Más avezados Sabéis de qué hablo Pero Tranquilos Paciencia Paciencia Vámonos Con el tema El tema Que abre el disco Pues es el que le da nombre Humo y cristales Además De ahí se ha extraído El segundo single Y también se ha hecho Un clip Un clip Muy chulo Un clip acojonante Protagonizado Por dos Por dos actorazos Como son Quique San Francisco Y Beatriz Rico De dónde sacáis ¿Cómo los conseguís engañar? No sé Cuéntame algo Pues teníamos un amigo En común Con Quique San Francisco Y ya para otros Videoclips Lo habíamos dicho Pero nunca Por agendas Nunca habíamos podido Coincidir Esta vez Pues ya Estaba más libre Y se vino Encantadísimo Y la verdad Que compartir un día Con Quique San Francisco Es un Es un descojón La hostia Sí Es un tío Diez En todos los aspectos Y sobre todo Como actor ¿No? Sí Y claro En la historia En el guión Que había hecho Alex O'Mil Que es el que nos ha hecho Todos los videoclips De la FUA Hacía falta Pues su pareja ¿No? Como un ángel negro Un ángel caído Y pues qué mejor Recontrar con una tía Que es rockera además Que sabe de qué van Los grupos de rock Y tal Y es una actriz Impresionante Como Beatriz Rico Así que El día fue redondo Joder El El Todo esto Se grabó En Madrid Sí ¿No? Sí Sí Fue Un día entero Por las calles De Madrid Y nada Íbamos a contrarreloj Porque era mucha gente La que íbamos ahí Ya En el elenco ¿No? Pero Pero bien Todo salió genial Ellos majísimos Y nada Tenemos que quedar Otro día en Madrid Para darles el CD El trabajo que hemos hecho Una pregunta así Que he estado mirando Un poquito ese vídeo también A ver si Distinguía a alguien más Aparte de vosotros Claro Edu como camarero Y tal Está también Enando Como el otro Timador ¿No? Sí Y cuando estáis Estás tú ahí Taca, taca Haciendo el Truquillo De las cartas Estos chavales Que están ahí alrededor Los Piestis O eran del Algo colega O algo Pues eran Las dos maquilladoras Sus dos novios Y no sé Si había alguien Daba más de por la calle Que se paraba Y Estuvo ahí Yo también quiero Se metió ahí Qué bueno Oye Un vídeo Un vídeo Acojonante De calidad Además Joder Con estos ¿Qué vamos a pedir? Será El segundo corte Un tema Que nos cuenta Las ganas Que había De volver En cierto modo Porque tampoco Es que hayáis No habéis parado Pero bueno Lo transpolamos Al material nuevo ¿No? Y las ganas Que había De volver Con material nuevo A tocar Que seguimos Que no nos hemos ido Pero que Mira Volvemos con esto Sí Así se puede leer Perfectamente Trata un poco De Muchas veces Nos quejamos Cuando estamos Tanto en tiempo de gira Y Sin parar Pues el tener Ese Ese espacio libre Para respirar O para estar en casa O para Estar con tu gente Y tal Pero luego Cuando paras dos semanas Te das cuenta De que no valemos Más que para estar de gira ¿No? Entonces Lo que te tira Es volver a la carretera Y Y volver a lo que en realidad Es nuestra vida Así una pregunta Lo que en realidad Es vuestra vida Yo Claro Yo a A la fuga A ti De Pamplona Mr. Feeling En fin Te conozco desde hace ya Mil años también Pero a la fuga También los conocí Desde finales De los noventa En el noventa y nueve Con el a las doce Creo que Edu Nando Y tú ¿Vivís de la música? Sí Bien, ¿no? Sí Bien, no, bueno Vivimos No, no Quiero decir que bien Que es bueno Eso es bueno Como buenamente podáis Pero Eso está bien Porque claro Tener que compaginar trabajo Ya sería la hostia Sí, no Ahora mismo sería imposible Meterte a una gira Ahora estamos de gira Hasta marzo Aquí en España En abril nos vamos A Latinoamérica Sí No es compatible No es compatible Con nada Pues Pedro Yo me alegro muchísimo Pero eso Hostia Eso Es un sacrificio Que Y Un sufrimiento Al final Tiene de todo un poco ¿No? Pero La gente se cree Que esto es Jaujas El rock and roll Todo el día pedo Por ahí Juergas No sé Sí Hasta la cara B Que es muy diferente A la real Yo siempre digo Que el que está ahí No puede estar Todo el día pedo Porque ahí no Ahí no aguantas Claro Y son muchos viajes Claro, claro, claro Y ya no tenemos Veinte años No Ya no te puedes ir Una noche de pedo Y al día siguiente Pegarte un viaje De seis horas Es que O te vas de pedo O te vas de viaje Las dos cosas No No puedes El tercer tema Banderas Que fue el single Adelanto Lo que hemos puesto Al principio Antes de empezar La entrevista Salió en octubre Del cual también Se hizo El clip Pero ese fue Aquí en las calles De Pamplona ¿No? Sí Banderas Se grabó San Fermín Chiquito además Ajá Y Pero fue un vídeo Que Que la parte Interpretativa Y la parte guay De los videoclips La quisimos dejar A un lado también Aparte había mucha prisa Por entregar videoclip Y como era el primer single En mucho tiempo Queríamos dejar Que el protagonista Fuera la canción Sin más ¿Sabes? No queríamos hacer Ni playback Vale Ni nada Es un videoclip Muy simple Muy 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 simple En el que El único protagonista Es la canción Vale Y la calle también Porque Os gusta mucho Salir a tocar a la calle Lo demostráis Sobre todo Los clips Sí 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 Estamos ahí en plan Con un cajón Dos acústicas Ahí en la Plaza Santana Creo que es En Jarauta Ajá Sí Y sí Pero vamos Es mínimo Lo que sale Sí Las letras De este disco Son todas Bastante Y intimistas Pero que reflejan Detalles concretos ¿No? Por ejemplo Esta a mí Me habla Del retorno A un origen Pero por causas Que tienen que ver Con Con un fracaso Por la búsqueda No sé si Me he explicado bien O sea Tú te piras De algo Porque necesitas Otra historia Y en tu búsqueda Te das cuenta Del fracaso Y dices Hostia Hay una frase Clarificadora En la canción Que dice Que lo dice No recuerdo Cuál es la frase Ahora Pero lo dice Claramente El mejor De mis errores Quizás Quizás El mejor De los errores Es volver A desgastar La vida Eso Eso Sí Pues es una Canción Escrita Con dolor En En el tren Camino Madrid-Pamplona Joder Sí Y nada Pues intentar Convencer a alguien De lo que De lo que viene Después Es Es de verdad Sí 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 No Además seguro 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 Bueno Nuestro lugar Una letra genial Resignarse A depende De qué cosas Pues a veces No es fácil Esa letra Me ha encantado También La marea Parece que la dificultad Es la base De esta relación O sea Aquí la marea Cuenta una relación Pero Si no hay dificultad Es como aburrido O sea Tiene que poner ¿No? Y me gusta mucho Me gusta mucho Las mentiras Bien dichas Nunca fueron mentiras Pero luego Hay otra canción Por ahí Llegaremos Que esta frase No Es que esta Esta es la única letra Que he hecho yo Entonces La de la marea Sí Ajá ¿De quién es esta letra? Esta letra hizo Nando Sí Ah Nando Tengo ganas de verlo Hostia A ver si De verlo por ahí Pero por aquí también Sí claro A ver si algún día Hemos tenido una promo brutal Y ya nos tenemos que dividir Porque Le damos 115 entrevistas O así ¿115? Hostia Por ahí Sí Entonces No te estoy preguntando Nada nuevo No No Pero que El análisis que estás haciendo No lo han hecho ninguna Bueno Pues Una caña Para la pedaz Sí Es un Un gran tema Cuestión de prioridades Yo Aquí Cuando escuché esta canción De pronto digo Hostia Echaba de menos la luna Pero luego Volviendo a escuchar el disco Digo No no Ya aparece la luna En otros temas Ahí detrás Por detrás Sí sí Tiene unos riffs Acojonantes Esta canción Sí Igual es la más La más macarra Del disco Y sí sí Mola mola Lo de las prioridades Siempre es bastante relativo Dependéis de tantas cosas También Claro Pero bueno Los factores externos Siempre cuentan Pero Pero toda la vida Es cuestión de prioridades Rumor de mentidero Mentidero Hostia Esta palabra la he escuchado Mil veces en mi vida Y de pronto Me he encontrado Con Con que no sabía Que será Que es un mentidero Entonces me fui A Google Y bueno El mentidero es un lugar Donde la gente Se reúne para hablar Fíjate Y siempre Rumor de mentidero Ya solo el título Digo Hostia Curioso Eso trata un poco de Muchas veces Nos dejamos influenciar Mogollón Por el Por lo que cuentan De uno Por lo que dicen No me han dicho Que tal No me han dicho Que cual Sí Sin prestar atención En realidad Lo que nosotros mismos Creemos o pensamos Y Es curioso Los giros que puede dar la vida Intentando Contentar a todo el mundo Y Al final Lo que tienes que contentarte Es a ti mismo Y Y ser fiel A lo que tú piensas Así es Pero eso es Más jodido Que el copón Pero Dice que cabal Que cabalgan a lomos De Este no me acuerdo Cómo pone la canción Pues es mejor Que se te olvide ahora Y no en un concierto Que cabalgan a lomos De lo ajeno Sí Cabalgar a lomos De lo ajeno ¿Dónde está Esta frase? Sí 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 Caer No la veo ahora Por ahí anda Pues sí Mi mundo en tu mirada Guau Guau Escuchando esta canción Este tema Pues supe Que hablábamos De esa enfermedad Que te hace olvidar Y luego vi abajo Vi abajo Que era Lo que pones Que este tema Está dedicado A esas personas Que conviven Con el Alzheimer Y también luchan Contra él Pero ostras Como te digo Lo vi a posteriori Y dije Ostras Tienen que ir por ahí Los tiros Sí Mira Sí Sí Es curioso Porque hay gente Que no ha leído El CD Y tal Y igual la letra La puedes extrapolar A un tipo de relación De amistad O cosas así ¿No? Como de amor Pero no de pareja Ya Pero van por ahí Casi todas las canciones Y entonces Dices Ostras Sí Sí Es una canción Pues Por desgracia Me toca vivir de cerca Lo que es el Alzheimer Y Vaya Y bueno Quería dar un pequeño homenaje Y Y bueno Y también Para toda la gente ¿No? Que Que Lucha contra el Alzheimer Que no solamente El que tiene el Alzheimer Lo sufre Pero que en realidad Los están sufriendo Son toda la gente de alrededor Todo alrededor también Sufren de ver Lo que hace Sí Hay una canción Muy optimista Que es la siguiente Volar Con algo de denuncia Que no Pues que demuestra Que los políticos No saben ni mentir Tío Y aquí es lo que te decía yo Hay mentiras Dichas cien veces Que nunca terminan en verdad Es un poco como Desde decirse de la otra Y digo Hostia Sí Aquí habla de que Las mentiras bien dichas Nunca fueron mentiras Pero si Pero si no sabes ni mentir Tío Sí Sí Pero guay Guay Te traerán Y que te lo cuente Nos tomaremos una cerveza El 30 de diciembre Y A ver si me acuerdo Y se lo ha preguntado Sí Pues sí Esto Tenía que ver Alguna canción social Alguna más Se ha quedado fuera Que era Quizá más Más heavy A la hora de denuncia social Pero Sí Esto trata un poco También dice que Muchas veces Intentamos Arrolar los problemas Sociales Desde el sofá O Esto Que las mentiras Bien dichas Nunca terminaron en verdad Porque Una mentira La puedes Hay un dicho que dice Que Si es mentira Se quiere oler una verdad Y eso No es verdad Es mentira Una mentira Va a ser mentira siempre Sí Claro Y no hay Dios Que le dé la vuelta A eso Bueno hay gente Que de tanto mentir Se cree su propia mentira Y vive en ella Sí 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 Bueno Ahí tenemos a Los políticos Que no saben Ni mentir Y mal no viven Y aquí tenemos La versión Que en su día La escribió Pancho Barona Pero la popularizó Luz Casal No me importa nada Te voy a decir una cosa Pedro Eh A mí hay gente Pues que no me gusta Tanto como Al resto del mundo ¿No? Luz Casal Es una de esas personas Digo musicalmente ¿Vale? O sea Hay gente que no No Hay gente que Que le flipa Rosendo A mí no Ya Entonces Este tema Sí que me gustaba mucho De Luz Casal Hay algún otro también ¿No? Vale Hablo de genial Sí De lo que es la artista Pero ostras Me gusta mogollón más La versión que habéis hecho vosotros Es como menos Es como más Más enérgica ¿Vale? O sea Y tampoco salís del Del compás Y de esos tais Pero tiene otra Otro color más Más heavy No sé Más Sí Yo creo que una canción buena Se puede versionar Hasta con un ukelele Y una voz ¿No? Que si la canción es buena Va a salir bien Es muy difícil Superarla Pero bueno Creo que En esta ocasión Nos hemos acercado un poquito A la original Y Nos ha salido Un buen tema De ahí Sí 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 Este Este Esta historia De meter una versión ¿Era sí o sí? ¿O wow? Surgió Surgió Sí Ensayamos un día en el local Y nos encantó Como quedaba ya en el local La maquetamos Me acuerdo en casa de Iker Y dijimos Joder Pues molaría meterla De alguna manera En algún lado Y Espera Al disco y fuera Y ahí está ¿No? Sí ¿Teníais alguna Quizá alguna idea De otra versión? No 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 había idea Ni siquiera hacer una versión Pero Nos quedó tan guay Y tan redonda Que dijimos La gente no tiene que oír Oye Oye ¿Te parece que pongamos Una de las cancioncitas Del disco De este nuevo disco Y ya continuamos? Sí Sí Perfecto Tiene aquí preparada Pasa que No sé qué he hecho Es un poco desastre con esto Quería ponerla de Será Que la he visto por aquí También Por el YouTube Porque como te he dicho Pues no me Se me olvidó Traerme los MP3 En fin La radio Pues es lo que es Será Hemos dicho ¿Vale? La pongo aquí Un momentito A ver Vale Ahí tenemos Este es el corte Número 3 Número 2 Del disco Pues que habla De las ganas Que tenían ellos Y que teníamos todos Después de que También De que hubiera Pues un poquito De material nuevo También Ya tocaba Escuchamos esto Va Venga Ahí Ahí ya Luchan por ir Las olas Enciéndome al saltar Se me olvidó Como se vuela Mírame otra vez De esa manera Que las sombras Siempre cambian Depende de quién De la luz de la luz Esperando a que el duende me vuelva a ver Será, será que dentro de menos La carretera, la gente, el mundo llena Será, será que dentro de menos Los escenarios, el recorrido de cualquier manera No hay señales de la transfera Hay las alas que quitan del polvo a las ideas Que le van creciendo las canciones Tracos de papel y tracos de realidad Será, será que dentro de menos La carretera, la gente, el mundo llena Será, será que dentro de menos Los escenarios, el recorrido de cualquier manera La carretera, la gente, el mundo llena La carretera, la gente, el mundo llena Será, será que dentro de menos La carretera, la gente, el mundo llena Será, será que dentro de menos Los escenarios, el recorrido de cualquier manera Bueno, que se acabó y nos ha pillado Aquí, charlando Esto es uno de los grandes temas Que tenéis aquí en el disco Voy a parar esto porque si no Vamos a poner esto abajito Y continuamos Oye, lo dicho Aquí hay Aquí hay Aquí hay un concepto en este disco Me imagino que en ciento y pico entrevistas Te lo habrán dicho ya más veces Pero el concepto de la vida misma Lo que es el humo La ceniza El humo, los cristales Pues todo esto Que al final Lo puedes transpolar A sentimientos El desarrollo ese Inicial que he hecho yo Y bueno El globo un poco O sea Este humo y cristales Es una canción del disco Pero también definía muy bien A lo que ha sido Componer este disco Buscando Huecos en donde no lo sabía Y en viajes Quedando para ensayar Cuando no se podía No sé Nos ha costado Como dice la canción Nos ha costado sudar Humo y cristales El buscar tiempo Para hacer este disco He reparado en una cosita En el disco Aquí Bueno En el En el libreto Bueno el libreto Que es un libro De 60 páginas Lleno de fotografías Están las letras De estas nuevas canciones Ya solo me falta Plantar un árbol Y Y tener un hijo Bueno pues La primera parte De este gran libreto Al final Pues Donde pone Quien ha grabado Etcétera De todas estas cosas Al final Hay una frase Que pone Memoria De una luz Que nunca se apaga Oliver A mi me suena Oliver De De algo Relacionado con la fuga Me suena Pero al final Tengo el disco duro Tan petado Que no Oliver era Joder Pues uno de mis mejores amigos Y de aquí voy a rezar Vale No es de la fuga Vale Si bueno Iba a entrar De bajista De la fuga Cuando se fue Raúl Si Iba a entrar Oliver Y esa misma semana Murió Ah vale Si si Vale vale Y Oliver ha estado Tocando conmigo Toda la vida Por aquí Acústicos Por todos los bares De Navarra Si si Hablamos de ello De él también En algún otro programa Vale Pues de todo eso Estaba intentando relacionar Pues con Con el pasado De la fuga En algún momento Y lo estuve por ahí Buscando en internet Y no encontré Absolutamente nada Efectivamente Porque no tiene nada que ver Pues ya está aclarado Si si Eh Bueno pues nada Llegamos al momento Más importante ¿No? De un músico Cuando ya presenta el disco Lo conoce todo Dios Ahora habrá que defenderlo La gira ya ha empezado Si ¿Habéis hecho un par de fechas? Eh Tres Tres ¿No? Tres Tarragona Valencia Y Madrid Que eran los matinales del país Que era un concierto a mediodía Este sábado pasado Y Y fue Lleno Entre las agotadas ¿Matinales? Si ¿Son por las mañanas? A la una al mediodía Joder El vermutico Jaja Que bueno Si La verdad que fue Genial Un horario raro Empezamos en Fue un formato también diferente Empezamos en acústico Y terminamos en eléctrico Y La verdad que es una experiencia Para repetir Eso de tocar a la una al mediodía Joder Eh También os he visto tocar En un programa de fútbol ¿Ah sí? Hostia Sí ¿Cómo se llama? El carrusel deportivo Sí El carrusel Eso es Este domingo estuvimos Sí Joder ya Bueno Tocar en un programa de fútbol Ya no sé lo que El planeta ruido Aquí ha tocado Aquí tocaste Sí Sí La otra vez ya Aquí una cancetita ya Bueno Es una pena que tengan las guitarras Sí Están todas de gira y Claro Pero bueno Es igual Siempre hay que dejar algo pendiente ¿No? Claro No vas a hacerlo todo He visto por ahí que tenéis al menos ya 11 fechas confirmadas Sin contar las que no se pueden anunciar Claro Las que están ahí latentes y tal La gira anterior Bueno como la juntasteis con la otra Pero más o menos ¿Cuántos bolos venís haciendo en una temporada? Que no sé cuándo empieza o cuándo acaba Pero más o menos en las temporadas Pues va a ser La primera fueron 120 Joder La segunda la es más de 100 De ahí lo de más de 100 amaneceres Sí Esta última también yo creo que Si no lo hemos pasado los 100 También por ahí habrán andado Y esta yo creo que va a ser Por el estilo Porque es que Hay meses que tocamos 8 fechas O sea que Joder Y tiramos 2 años o 3 Y no sé Esta vez además vais a cruzar el charco Sí En abril ya nos vamos para allí Tenéis ahí mucha Bueno yo sé que la fuga es un grupo que en Sudamérica Hay algunos países que guau Sí, Argentina se ha ido mucho Y en el 2014 creo que fue Fuimos por primera vez a Colombia Y la respuesta fue brutal en Colombia En Bogotá y en Medellín Así que este año empezamos En 2018 En abril empezamos en Colombia Y ya se está diseñando Pues después las fechas de los días de después Me imagino que iremos a Chile Ecuador Se está intentando Perú Y Argentina Hostia, esas giras Igual algún día chicas Tenemos que hacer un programa Con gente que haya estado por ahí Sentarles ahí Y que nos cuenten cositas Si alguna vez nos contratamos Para llevar el carro en las maletas Ya iríamos Esas giras tienen que ser la hostia Fuera de casa Pero no fuera de casa Que no puede volver así Es la hostia porque El hecho de tocar en países Que están en otro lado del charco Y que canten tus canciones Eso ya de por sí es la leche Ahora, de turiste así poco Porque muchas veces Haces tres países en dos días O cosas así Ya O sea que es tocar y a otro país Tocar y a otro país Y entre el jet lag y tal Me acuerdo la última vez que estuvimos Fue dos semanas creo No llegó a dos semanas Y volví Y tuve que estar otra entera en casa Durmiendo Ni si era de día, de noche Joder Complicado El 30 de diciembre Estáis aquí en el central Sí No sé si nos puedes contar Algo de ese bolo Cómo va a ser Invitados Sí Pues siempre que El día anterior a la noche vieja Cuidado Ahí estaremos con el zumico de naranja No, ese día siempre suele ser muy peligroso En Pamplona Ese día No, pues siempre que se toca en Pamplona Siempre es una fecha especial Y nunca puede ser un concierto igual que los demás Bueno, di que ya Estamos rotando las canciones del último disco Ya casi ninguno va a ser igual que el siguiente Pero el de Pamplona Es especial Porque sí Porque me apetece Y Hombre, es que Y será pues Seguro que hay algún invitado por ahí Del DVD O Del DVD Algo No se me ocurre quién ¿De Pamplona? ¿De Pamplona o no? ¿O de fuera? De cerca de Pamplona ¿El del gorro? Sí A ver, a ver Tengo que diseñarlo Y que hablar con la gente Y yo creo que Que será una noche bonita Que a gusto Sí, sí Pues nosotros Queremos ir ¿Cómo va el tema de las entradas? A ver si nos va a pasar como en Madrid Que nos quedamos O sea, bueno No tengo ni idea Pero Tú le llamas a Naravallo Y Y aunque sea que me contrate de camarero Pero aquel día quiero estar dentro En la sala Sí Pero ojalá Ojalá que se pete Ojalá que se llene Porque la ocasión lo va a merecer Yo creo que sí Yo creo que sí, Pedro Pues sí Bueno, Pedro No te voy a entretener más Yo creo que le hemos dado una vueltica maja A lo que es el disco La historia está nueva Este nuevo engendro Que habéis Que habéis Hecho De puta madre He dicho engendro como No, pero bueno Es que, hostia Ha sido acojonante Tener ahí El DVD El El concierto de De La Riviera El directo ese Con todos esos invitados Y bueno Lleno de De las canciones De toda la vida Sí, sí Además está guay Porque cada invitado La llevó Su canción a su terreno Sí Y Por ejemplo Adrià de La Pegatina Cantó Pedazo de Morón Que parece una canción De La Pegatina Carlos Tarque Cantó por verte sonreír Y parece una canción de Meclan Es que Cada uno lo llevó a su terreno Y la verdad es que es una gozada verlo Sí Además esa canción La de Carlos Tarque Después A lo mejor Por lo bien que os habéis sentido En ese momento Interpretándola Os quedáis ahí Sí Sí, sí Con todo el público Estuvo lleno de magia El concierto Que fue una pasada Desde el principio hasta el final Cuando terminaron Y nosotros mismos Nos creíamos Lo que había pasado ahí arriba Ya Sí Bueno Hay fotazas Fotazas además Sí Pues Pedro Te agradezco muchísimo Que hayas venido aquí A Planeta del Ruido Y la verdad Que es un gustazo Que gente como tú Pues venga aquí A nuestro A nuestro A nuestros Esos Los estudios estos Y nos mostréis Pues esas creaciones ¿No? Que por supuesto Hay que Darle también Su parte A Edu y a Nando Que esto Sin ellos Pues tampoco hubiera sido posible Seguramente En fin Darles un abrazo De parte de Planeta del Ruido Igual ya nos acuerdan Porque hace mucho que nos vemos Sí, sí Vale Y el día 30 Nos veremos por ahí Por el central Y echaremos una caña Muy bien Y nada Muchas gracias por Hacerme un hueco Aquí en nuestro programa Y ya sabéis Que cuando queráis Oye Otro día que tenga la guitarra Me vengo y me paso Y yo soy el coñazo un rato Oye pues Estamos encantados De que la gente Nos dé el coñazo De ese modo O sea Vicios No sé si tenemos muchos Pero ese sí Ese de que nos canten Sí Guay guay Pues nada Vamos a por aquí Una cancioncita Eh Pues esta misma Eh Esta sí, sí, sí Esta 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 Muy buena Vámonos Eh Pedro Agradecido ¿Vale? Vale Hasta luego Hasta luego Hasta luego Los locos que se dan la espalda Vamos a ver Ven Y deja que esta noche la gobierne yo Y de mañana el jefe Baja por diversión Ven Y deja que esta noche la gobierne yo Y de mañana el jefe Baja por diversión Y de mañana el jefe 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 Y de mañana el jefe